Derechito al vicio, somos RDSCine y en esta ocasión venimos a traerte el unboxing de los sobrecitos de la colección número 30 de Fortnite. Las cartas originales de la colección de tierras salvajes del capítulo 4 temporada 3 de Fortnite con todos los personajes, los skins, las armas y las cartas básicos de bailes y vinilos musicales que estás necesitando de Dragon Ball, de la versión de Black Goku, de diferentes personajes de Star Wars o incluso de Optimus Prime. Así que vayámonos derechito al vicio, a ver si nos sale más cartas del Spider-Verse que lo estuvimos viendo en el cine, un golazo, una película de animación poderosa, increíble. Así que podrán salirnos algunos de estos personajes en este unboxing de esta semana, vamos a averiguarlo. Pero recuerden que esta colección y todas las colecciones anteriores de Fortnite, las 32 cajas las puedes conseguir en FlashCondor.com, donde te va a decir cómo poder viciarte con todas sus cartas o conseguir diferentes distribuidores en todo el país. Así que vayámonos derechito al vicio, claro que sí. Para empezar, vamos a abrir estos 5 sobrecitos donde, como verán, tenemos a Black Goku en la portada, tenemos atrás el logotipo oficial de FlashCondor y la página oficial, la advertencia para que los niños de 3 años no se coman estas cartas y... ¡Que coman puré de bebé! ¡Que coman papillas para crecer fuertes! ¡Y la primera! ¡Oh no! La primera carta brillante de este sobre, recuerden que cada sobre viene con una carta brillante ahora, nos encontramos en el paso de baile de This is Fine, con 845 puntos de resistencia, no, es el Naruto haciendo el meme del perrito en llamas. El perrito que toma café y dice, jaja, está todo bien vieja, pero la tenemos a Naruto tomándose un ramen con tipo tijereta envuelto en llamas, con 845 puntos de resistencia. ¡Tremendo meme! Después nos encontramos con la carta del Pico, Age of Victory, los ojos de la victoria, aunque parece medio calacas, tipo tijeras con 930 puntos de ataque. Seguido de... El graffiti de Husk Horde, una horta silenciosa de zombies, con 875 puntos de resistencia, tipo palmas. Seguido de... ¡Tenemos el Pico, Midnight Site! ¡Una guadaña de medianoche, tipo tijereta, con 880 puntos de ataque! Y la siguiente carta es la quinta de este sobre, es el Kartox Tree Starfinder, una carta buscadora de estrellas, con 673 puntos de tecnología. Es un sobrecito bastante copado. Nos salió un sobre que viene con un paso de baile único de Naruto y varios accesorios copadiños. En el siguiente, ¿saldrán personajes o saldrán más accesorios? Comentanos cuál es tu carta favorita de este sobre debajo del video o en el chat, para que lo leamos. Después tenemos... Vamos por el segundo. Tenemos el segundo sobre por abrir y... Nos encontramos con el Pico Crystalline Cactus Brillante. Recuerden que te puede salir la misma carta brillante o en su versión común, con 965 puntos de tecnología, seguido del Pico Electro Palm Staff. Un pico que te electrocuta, con 950 puntos de ataque, con rayos rojizos y tipo palma, seguido de... Nos encontramos con el ala delta Battleblomb Glitter, es como un pétalo de batalla explosivo brillante, con 865 puntos de tecnología, tipo palma, seguido de... Tiene mucho violeta, pero está un copado. Tenemos el ala delta Gumbrella 1, mira lo que es, es un paraguas mecanizado poderoso, de metal, con 900 puntos de tecnología, tipo tijera. Esto pesa más que tu mochila entera, pero estaría bueno tener un escudo paraguas, aunque se oxidaría. No lo sabemos, ¿se oxidaría en la lluvia? Después tenemos el, epa, esto está tremendísimo, el ala delta Anakin's Jedi Interceptor, para los fanáticos de Star Wars, con 945 puntos de tecnología, tipo puño. Es una nave que utilizaba Anakin durante las guerras clónicas. Me encanta totalmente, está buenísimo. Vamos por la siguiente, no más. Vamos por el tercer sobrecineo, a ver qué saldrá. A ver si nos sale un Goku, otro diferente, Goku oscuro. Pero, ustedes saben muy bien que el Black Goku en realidad es un villano llamado Zamasu. Zamasu quien con un deseo termina poseciendo el cuerpo de Goku y volviendo a un rosado. Pero, 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 vamos a ver entonces a continuación, vamos a ver qué cartas nos saldrán. Y nos encontramos primero con un Woof. Con un Poorraise Muscle, bastante copadiño, brillante, con 920 puntos de ataque, tirando facha, seguidote. Pero pará, ¿es el Muscle que teníamos en la caja? ¿O tiene otro estilo distinto? Epa, eso es una buena pregunta. Para eso hay que ver el video anterior. Tenemos el Holy Hero, el héroe salvador. Con 970 puntos de ataque, el sagrado héroe, con barba, candado, medio, que desconfío. Pero está bastante copado, seguido de... El Coucher Clock, la capa codificada, con 910 puntos de tecnología, seguido de tipo puño. Seguido del pico Couture Carver, cortador de cotoras, arre, con 910 puntitos de ataque y es tipo puño. El último cartel de este sobrecito es otro, epa. Apenas vi las llamas, ya me di cuenta. Es un Naruto This is Fine, pero en su versión común, tipo tijereta, con 1.800.000 puntitos de pavos. Está bastante copado, a ver si lo pueden ver mejor así y no con el brillo. Creo que como un montón que tengan memes. Vamos por el siguiente sobrecito, a ver si nos saldrá acá. Tenemos el Goku, Samazu, como veníamos contándote anteriormente. ¿Saldrán otros personajes de Dragon Ball? ¿Otros personajes de Spider-Man? Veámoslo a continuación. Y tenemos... Me encantan las que tienen estilo anime, son lo más. Tenemos a Koi Aijen Chibusa. La tenemos a Chibusa con gorrita de agente secreta, tipo tijera, con 910 puntitos de ataque y 875 de pura tecnología. La buena Chibusa seguida de... El paso de baile del lado oscuro de Darksire, de Darth Vader, tipo tijereta, con 885 puntos de tecnología. Utiliza la fuerza para arcar a todos sus enemigos. ¡Sí, seguidote! ¡Sí, seguidote! Y ya se volvió la carta repetida de este sobre y de esta colección. Vamos por el siguiente, vamos por el último de los sobrecitos de esta tanda. A ver qué nos saldrá y qué nos encontraremos. Y la primera brillante es un Agencia Ace, el Ace de la agencia, el capo de la agencia, tipo palma, con 975 puntos de tecnología. Seguidote, el vinilo musical Brace for Chaus, lo tenemos ahí con un estilo bastante copadiño, con 965 puntos de resistencia, tipo puño. Seguidote, el Sandy Scout, lo tenemos al Sandy Scout o el explorador de la playa, arenoso mejor dicho, tipo puño, con 870 puntos de tecnología y de ataque y 840 de resistencia. Al cual es tan, 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 no me la puedo creer. Nos encontramos al Anakin Skywalker antes de pasar por la parrilla, antes de ser tostado lado y lado, nos encontramos el propio Darth Vader tirando la flecha, la flecha que tenía en la saga original. La saga precuela, mejor dicho, Anakin Skywalker, que las tenía muertita, la tenía muertita ahí a la reina, a la reina Padme. La tenemos acá con 900 puntos de ataque, 975 de tecnología y 625 de resistencia. Es el maestro de Sokatano, claro que sí, el aprendiz de Obi-Wan Kenobi, qué gran personaje, el futuro Darth Vader, claro que sí. Ahora sí, disculpame, carta anterior que me copaba mucho, este se vuelve la carta más importante de este unboxing. Vamos a ver el siguiente que es un... Una Dahlia muy albinosa con 845 puntos de ataque, 820 de resistencia y 835 de tecnología. Tiene todo el estilo, claro que sí, es una carta tipo palma con 1.900.000 puntitos de pavos. ¿Y cuánto tiene nuestro Anakin? 2.300.000 pavitos, claro que sí. Muy buen sobre, te digo, de una, puros personajes. Todos los personajes que no teníamos en los unboxing anteriores, los tenemos en este sobre y los tenemos a Anakin. Entonces sí, estas fueron las cartas que pudimos conseguir en estos sobrecitos de Fortnite, claro que sí. Comentanos debajo del video cuál es el mejor de este unboxing, según vos. Somos R-Sin, esperamos que esto te haya divertido, informado, entretenido, enfriado, el mate cocido. Nos vemos en la próxima ocasión, siempre, derechito al vicio. ¡Suscríbete al canal!